Mi nombre es Alberto Valdizón, escribí este libro titulado El quiróptero esplumado, es un libro de poesía que fue escrito en dos etapas de mi vida, una de estadía en Nicaragua y otra posterior de estadía en Alemania. El título del libro obedece a un poema que está dentro del libro, que tiene el mismo título y que es una reflexión sobre la verdad, sobre lo que es la verdad y cómo a veces se nos quiere imponer criterios de verdad o dogmas de verdad. El libro se va a presentar el próximo 15 de marzo en la Embajada de México a las seis y media de la tarde y me van a acompañar en la presentación el novelista José D. Montoya y el poeta y cuentista Juanso Balbarro. Actualmente el libro se puede adquirir en la librería Literatos aquí en Managua y en la librería Lucha Libre Books en Granada. El libro tiene dos, es como dos libros en uno, un libro que trata sobre mi experiencia de vida en Alemania y otro que trata sobre el periodo previo a esa etapa. Quiero leerle ahora dos poemas, uno sobre la etapa nicaragüense y otro sobre el tiempo que estuve en Alemania. Sin decir las cosas, parecer, más no. Hacer como quien dice, pero calla. Lo he hablado, callarlo, y hablar callando la poesía. Este se llama El Extranjero Se es y no de aquí Se está y no aquí Venís a quedarte y te vas Te vas quedando Abrazas lo perdido Pierdes lo abrazado Sin ser, sin pretender Se es, eso, una y otra vez Pero menos Se es, eso es La interna Gracias por ver el video.